y welcome again familia tu dame luz su hermano félix aquino le saluda le bendice contento de compartir y hacer contenido para cada uno de ustedes como siempre les recuerdo suscribirse a este canal y manténgase conectado y activo a todo el contenido que continuamente estamos haciendo aquí arrancamos inmediatamente con este contenido esto esto está como dicen tú estás señores porque me gustaría hablar un poquito sobre una nueva tecnología se puede decir que es nueva todavía porque todavía no es común para todos nosotros aunque ya tiene más de 10 años tiene más de 10 años que es son las criptomonedas específicamente voy a voy a hacer referencia a la primera criptomonedas que hubo que fue el bitcoin porque muchos hermanos han hecho incluso esta campaña y han hecho un montón de cosas diciendo que las criptomonedas son el sello de la bestia son el sello de la bestia es cierto que las criptomonedas son el sello de la bestia de ser cierto esto sería correcto que un cristiano use o de alguna forma invierta o ahorre en criptomonedas eso es lo que pienso responder en esta hora en este vídeo así que no se vaya no se desconecten manténgase ahí conectado porque esto está muy profundo de lo que vamos a estar hablando hoy saben que ese estilo de chel chicos es mi estilo mi forma de comunicar me gusta comunicar de forma divertida de forma chévere relax tú sabes así que por favor no me critiquen como dice el pastor carloso oren por mí no me critiquen oren por mí lo primero es que que son las criptomonedas hoy en día existen diversidades de criptomonedas y ya existe todo un mercado gigante y billonario de esto de esta tecnología de las criptomonedas sucede que la primera criptomoneda que es el bitcoin también existen muchos tokens digitales que tienen otra función pero mucha gente muchas veces la gente lo tiende a confundir con una moneda también la primera criptomoneda que fue el bitcoin surge con por la necesidad que hay existe todavía de que nosotros podamos intercambiar divisas intercambiar dinero sin la necesidad de un tercero o un intermediario como lo son los bancos como son las agencias de pago o como son algunas aplicaciones por ejemplo cash up se puede decir la paypal se puede decir se le se puede decir son aplicaciones que funcionan para intercambiar divisas de un país a otro se hace un poquito menos riguroso y más seguro gracias a la tecnología de las criptomonedas porque lo que hace principalmente el bitcoin es que encierra un bloque de funciones algorítmicas y de contabilidad en bloques de cadena encierra eso en bloques de cadena lo que lo hace súper seguro para las personas que hacen esas transacciones y permiten que esas transacciones que se hagan se hagan de forma anónima y totalmente segura no rastreable lo que también le da una connotación verdad de que se puede usar para para cosas malas y este tipo de pago este tipo de comercio no paga impuestos no paga impuestos todos los que hemos hecho el ministerio de manera itinerante siempre tenemos esa presión cuando viajamos de país en país porque sabemos que de país en país tú no puedes transportar contigo más de 10 mil dólares en efectivo y si tú tienes más de 10 mil dólares en efectivo y es contrabando al menos que no lo declares ese dinero entonces inmediatamente tú lo declaras ya hay un impuesto que se te cobra hay unas cuestiones todo ese asunto entonces con él con las criptomonedas específicamente con el bitcoin tú puedes andar con un millón de dólares en tu celular de país en país y nadie te puede decir nada y ya a la fecha de hoy en día en las principales ciudades de las principales capitales de casi todos los países por lo menos aquí en el continente americano en europa ni se diga pues ya hay cajeros de bitcoin donde tú te acerca y hace una función con tu con tu exenso tu cartera digital aquí pam 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 y tú saca el dinero físico real lo saca de ahí de la de la cuestión o sea una forma de pago digital es literalmente dinero digital literalmente dinero digital es dinero que no está evaluado en el en el oro o en el petróleo o no estaba está valorado el valor que tiene el bitcoin es en las funciones diarias que las miles de personas que están relacionadas a esta industria le dan sea el uso del mismo o sea que una compañía acepte usar los pagos de de bitcoin como también la función minera que también es un término que se usa mucho en el mundo de las criptomonedas que es la minería la minería se usa muchísimo que es una minería de bitcoin son unos computadores son unos computadores que tienen unos software tienen una una programación hay con unos robots durísimo que se encargan de resolver resolver ecuaciones y problemas matemáticos a una velocidad que nosotros los seres humanos no podemos hacer y producen la criptomoneda literalmente la producen en ese bloque de cannes es medio complicado también para explicarlo el asunto es que así se mina el bitcoin se mina también de esa forma son máquinas que resuelven problemas matemáticos y por eso generan fracciones de la del bitcoin que se le llama satoshi entiende no quiero como como teorizar mucho por eso es no quiero teorizar mucho quiero ya el punto el asunto que su dinero digital y que ya tiene un valor importante en el en el mercado en todos estos días el tema del bitcoin ha sido tendencia porque se encuentra en una corrección de precio importantísima como pocas veces se ha visto la baja que ha recibido ha sido bastante grande y hay mucha gente que invertió su cuarto ahí y está preocupada por eso muchos 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 cristianos han puesto dinero ahí y están asustados hay mucha gente que está preocupada por cómo está funcionando el mercado mucha gente le atribuye esto a el omos el omos el cual es un empresario africano surafricano el dueño de la compañía tesla los vehículos tesla todo esto el omos hizo un tweet diciendo que ya él no aceptaría que se comprara tesla vehículos tesla con la criptomoneda porque supuestamente para producir esta criptomoneda que es el oficio de la minería se se necesitan se usan demasiados recursos naturales energéticos y todo eso y eso contamina el medio ambiente etcétera 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 lo que el omos no dijo es que antes de que él adquiriera más de cinco mil bitcoins más de cinco mil monedas de estas el bitcoin seguía produciéndose de la misma forma usando los mismos recursos energéticos y todo eso lo que nos ayuda a entender a todos que de una u otra forma sea mentira o sea verdad lo que está diciendo el omos de una u otra forma lo que se percibe es el intento de manipular el mercado que es lo que siempre ha pasado en todos los mercados de divisas en cualquier mercado de cualquier producto de cualquier cosa los que tienen más dinero tratan de destruir a los que tienen menos dinero esa es la realidad del mundo en el cual nosotros vivimos y así funciona en el mundo de las criptomonedas a estas personas que tienen muchos muchos muchas criptomonedas tienen son millonarios y billonarios en criptomonedas se le llaman ballenas y son las personas que normalmente manipulan el mercado para que las personas pobres pues que tienen inversiones en esta moneda tengan ese sentimiento de que bueno estamos perdiendo cuarto vamos a cambiar esto vamos a lo venden ellos se quedan con la mayor parte todavía de las monedas cripto en los mos lo hizo hace unos meses atrás donde dijo que el bitcoin era malo luego dijo que era bueno y aceptó los pagos de bitcoin en tesla el precio del bitcoin subió muchísimo hasta el tope de que un bitcoin cotaba 64 mil dólares un solo y ahora se encuentra en ese en ese retroceso que pienso yo estudiando mi opinión yo no sé mucho de eso pero viendo algunos analistas técnicos yo lo que pienso es que el tipo de telomos mucha gente está aquí ya con él lo odia no lo odia él es un empresario yo no creo que él puede tanto manipular así el mercado de bitcoin no obstante que él también está promocionando su moneda que es el dogecoin yo no creo que él quiera manipular tan él pueda manipular tanto el mercado sino que ya él sabía más o menos que iba a ver un receso verdad yo había una corrección en el precio el precio iba a bajar y él soltó ese tweet para darnos a percibir de que él tiene ese poder de poder manipular el mercado porque para tú manipular el mercado al nivel como como lo que está pasando con el bitcoin no lo puede hacer una sola persona o sea tienen que haber diferentes va tienen que ver más de una ballena envuelta en esa la ballena son las personas que tienen mucha son billonarios en criptomonedas como como le he dicho entonces yo creo que él quiere transmitir esa esa idea y quiere transmitir esa perspectiva eso en base en sentido básico es lo que son las criptomonedas más o menos con la poquita información que yo pude tener si usted tiene más información la puedes en la caja de los comentarios si me equivoqué en algo lo puede dejar la cama en la caja del comentario de forma respetuosa porque yo realmente no soy un experto en eso yo soy un experto en comunicar opiniones desde un con desde una perspectiva bíblica de una forma coherente dentro de mis posibilidades entonces la pregunta que queremos saber es este sistema todas estas cuestiones representan en sí el sello de la bestia nosotros podemos afirmar y asegurar que esto es el sello de la bestia esto es esta es una señal de que ya cristo viene pronto y el anticristo yo no negaría que pudiera ser una señal yo no pudiera decir si sí o si no lo que sí yo debo de entender es que yo no puedo yo no puedo especular sobre cosas en asuntos bíblicos nosotros tenemos que entender que la carta a los apocalipsis es un es una carta un documento que fue escrito para una iglesia para siete iglesias en la zona de asia mucha de la información que está en esa carta esas iglesias lo vivieron fueron profecías que esas iglesias vivieron que eso tenga un impacto también en nuestro tiempo no lo niego no lo niego pero no es la primera vez que aparecen cosas que parecen ser el sello de la bestia si algo es el sello de la bestia no puede existir nada más parecido al sello de la bestia que esto para tico no puede existir nada como estos para tico entiendo entonces la verdad es que yo no yo no yo no no me atrevo a hacer ese tipo de especulaciones y hace y asegurar de forma contundente de que la biblia asegura que eso es así no eso sería muy irresponsable de mi parte y es muy irresponsable de los hermanos que hacen esto también no podemos hacer ese tipo de 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 sus posiciones con respecto a las escrituras dice la biblia apocalipsis capítulo capítulo 13 verso 17 si no me recuerdo ok desde el 15 dice y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y si ese matar a todo el que no la adorase y hacía que todos pequeños y grandes ricos y pobres libros y esclavos se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente y ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre entonces claramente está hablando aquí de una marca y dice que nadie puede ni comprar ni vender si no tiene esa marca y eso es lo que esa 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 interpretación es lo que abre el pensamiento de la gente a pensar que las criptomonedas específicamente el bitcoin pudiera ser esta esta marca de la bestia yo creo que ese no debe de ser nuestro enfoque ni siquiera nuestro enfoque debe estar puesto en que más personas si nosotros creemos que estos son señales antes del fin nuestro enfoque debe de ser en que más personas se acerquen a jesús porque eso es lo que debe ser relevante para nosotros si es correcto que un cristiano las use bueno nosotros estamos en este mundo aunque no militamos en este mundo vivimos en este mundo y aparentemente hacia donde se dirigen todas las cosas es que el dinero físico las papeletas va a desaparecer poco a poco ha ido desapareciendo la mayoría de ustedes la mayoría de las personas que tienen dinero no cargan todo su dinero no andan ni que para arriba y para abajo con 200 millones de dólares ellos tienen una cuenta bancaria un numerito digital que dice ahí que ellos tienen 200 millones de dólares pero como tú sabes dónde están esos cuartos entiendes se llevan a una institución y dame mi cuarto tienen que dárselo pero ese dinero en sí no existe en un lugar físico entiendes ese dinero no existe realmente ese dinero es un número ese dinero es una un código binario en una computadora ese es el mundo en el cual nosotros estamos viviendo y la economía se dirige hacia la digitalización total y si va a haber una moneda digital van a ser van a ser este tipo de monedas al menos de que hay otro cambio trascendente en el mundo y si cristo no ha venido y nosotros todavía estamos aquí nosotros para poder protegernos y proteger a nuestra familia sostenernos y sostener a nuestra familia vamos a tener que hacerlo con esa moneda entonces lo más prudente es que no seamos necios con respecto a eso y si podemos buscar una forma pasiva de ir aprendiendo sobre esto y ir que se yo creando un pequeño fondo en alguna criptomoneda no sería mala idea no sería mala idea esperamos que cristo venga antes de que antes de que nos llegue lleguen los peores días de la tierra y suceda todo lo que la biblia tiene que decir creemos fielmente de que cristo viene y nos va a salvar pero mientras tanto no podemos perder el tiempo porque en el futuro si se van a hacer campaña evangelística ustedes saben que los eventos evangelísticos se mueven ahí con dinero si se va a hacer campaña evangelística se va a hacer cualquier cosa con dinero se van a hacer con criptomonedas así que yo mire yo nunca voy a estar de acuerdo con que un cristiano sea ignorante con respecto a temas que nos afectan de manera directa o indirecta nos afectan y da pena que las iglesias en vez de educar sobre estos temas condenen estas cosas lo mismo que pasó con las redes sociales hace 15 años atrás hace 15 años atrás todo el mundo satanizaba las redes sociales y ahora que ya las redes sociales son nuestra normalidad ahora quieren enseñar sobre las redes sociales que hubiese pasado si nosotros hubiéramos enseñado sobre redes sociales hace 15 años atrás cuando comenzó nuestra realidad en las redes sociales fuera diferente nuestro impacto en las redes sociales fuera diferente entonces el problema es que nosotros tenemos el mal hábito de entregarle al diablo todo lo que desconocemos todo lo que ignoramos es del diablo todo lo que nosotros estamos ignorando no eso es del diablo se lo entregamos a él ¿me entiendes? lo mismo pasó con la televisión lo mismo ha pasado con todo entonces llegó el tiempo en el cual nosotros no estimemos y valoremos la ignorancia tenemos que superar esa etapa como comunidad de fe esto es Dame Lu suscríbase a este canal manténgase activo conectado a este contenido Félix Asquino Dios le bendiga mucho